Y anda bien el nene, ya traen la H&N Pa'ca llueven, llueven, pues la supe hacer Challenger chanate, y el motor se bate Cuando piso a fondo, me gusta correr Gente de respeto, a un lado del viejo Bueno en los negocios, cosas que aprender Desde morro a risco, saben que le brinco Y aquí en la frontera, balazos tiré Hay varios culeros, que ya se olvidaron Que les di la mano, ya está de comer Y anda bien el nene, pa'ca llueven, llueven De pollo los plebes, buenos pa' correr Pa' los levantones, dos que tres son leones Llegan donde deben, puro jale al cien Y ando alivianado, en el carro montado Un backwood quemando, me gusta el de miel Y anda bien el nene, viejo Y así suena la marca, registra Y su compa, Oscar May No somos realeza, pero coronamos Y aquí en el gabacho, la navego al cien Bueno los conectes, llegan al oriente Llenos los vagones, arriba del tren Le ves patrullando, portando aparatos Se quedan mirando, y no falta el culón Que tira la piedra, y esconde la mano Mi hijo tenga huevos, jale ese alto pon Siempre bien presente, el apoyo del viejo Basta una llamada, y brinda la atención Y anda bien el nene, pa'ca llueven, llueven De pollo los plebes, buenos pa' correr Pa' los levantones, dos que tres son leones Llegan donde deben, puro jale al cien Y anda alivianado, en el carro montado Un backwood quemando, me gusta el de miel Me ven tranquilito, si supieran el desmadre Aquí no dale verga la vida, ya lo saben Bien jalado Me ven tranquilito, si supieran el desmadre Aquí nos vale verga la vida, ya lo saben Con un cigarrito de mostaza y en un yate Así la plebada, se la pasa elegante Quiera en la feria, no la conserva Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solas en dinero, solas en mujeres Los policiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Ya tus putas las dejo hasta en mi store De una ucraniana, una argentina Los mexicanos, los más bonitos Repletan de dinero, los más bonitos Se van y otra ya vienen llegando Polvo, carros, colos y diamantes que no falten Ah, miren mis prendas, elegantes, ya lo saben Lo pienso, lo atraigo, manifiesto la abundancia Y ahora bienvenidos a mi mundo de vagancia Quiera en la feria, no la conserva Solo princesas, quiero en la mesa Parece fiesta de gas, bien antro Botellas y pericos sobraron Solo en dinero, solo en mujeres Afrodisiacos son mis placeres Hablan y no me llegan ni al piso Yo a tus putas las dejo hasta en mi store Una ucraniana, una argentina Las mexicanas, las más bonitas Repletan de dinero, los más bonitos Se van y otra ya vienen llegando Oh, 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 oh Gracias por ver el video Tal vez si merezco que me falles por jugar tus sentimientos, causa y efecto Tal vez si soy la mala persona que con actos te ilusiona, tonta reacciona Yo no sé, yo nunca he amado a nadie, no me importan los detalles Ya no es como antes, espero que alguien tome tu mano, que te cuide y por lo menos, baby lo siento Ahora soy yo, el que pagara el karma, ahora soy yo, quien extrañe tu cama Ahora soy yo, quien te quebra en pedazos, ahora soy yo, el del mundo en pedazos Porque a lo que estaba acostumbrado era la rutina chiquitita Me di cuenta que no eran sentimientos La rutina que me he acostumbrado, baby, no eran sentimientos, baby lo siento Eso pasa cuando vas muy recio, rápido y todo en exceso, peligro y rezo Porque un día me olvides y recuerdes todos los bonitos besos y los momentos Es que no eres tú, soy yo, el problema, seguir juntos, mala idea, besos que quema Ahora soy yo, el que pagara el karma, ahora soy yo, quien extrañe tu cama Ahora soy yo, quien te quebra en pedazos, ahora soy yo, el del mundo en pedazos Ahora soy yo, el del mundo en pedazos Ahora soy yo, el del mundo en pedazos Gracias por ver el video. 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 Gracias.